Bueno, tengo aquí a Marcelo Thier. Marcelo, a mí me parece que yo te conozco bastante de... ¡Oh, camionero! Sí, déjame un minutito en lo que hablamos. Voy a estacionarme para no manejar en lo que estamos en la directa. Si nosotros nos conocimos personalmente en frente a la embajada, cuando la actividad va en reclamo a Ferrer, a la liberación de Ferrer. ¡Ah! Yo sabía. Y también te he visto en alguna directa con el propio Ferrer. ¿Puede ser, no? Sí, con Ferrer. Yo me entro a todos lados. Donde quiera que pueda opinar, que me den los cinco minutos. Ok, ok. Tengo ahora un tema aquí contigo. Dos temas. Número uno, independientemente de que muchas personas, tú mismo lo acabas de decir en estos momentos, sobre el tema de la muerte del afroamericano, mi opinión personal es que no existe ninguna justificación ni legal ni moral para que las personas estén en la calle haciendo la manifestación en la forma que la están haciendo. Pacíficamente, podían salir como un acto de apoyo a la familia y en contra, para dejar claro que es una injusticia el hecho de que el policía tenga el exceso de fuerza contra un ciudadano que le provoque una muerte. Pero no hay razón para más nada. ¿Y qué hay con este tema? Una cosa que tenemos que tener nosotros, la disidencia en el extranjero, es mandar un mensaje claro también a los gobiernos y al gobierno de los Estados Unidos. Mientras exista con vida la dictadura en Cuba, no va a haber paz en ningún país del mundo. El gobierno cubano es el país que más consulados y embajadas tiene alrededor del mundo. Y eso no es más que para mantener una red de infiltración y subversión alrededor del mundo. Pero arriba de eso, la comunidad cubana está dispersa por más de 100 países en el mundo también. Y junto a la comunidad cubana, la dictadura ha enviado agentes junto con esa inmigración cubana con dos objetivos. Uno, filtrar, penetrar los grupos de oposición y mantenerlos divididos en las comunidades alrededor del mundo. Y número dos, filtrar y penetrar los grupos de la sociedad civil en cada uno de esos países. Mientras exista la dictadura en Cuba, va a pasar lo que hay en Venezuela. Va a pasar lo que está pasando en España. Va a pasar lo que ha pasado en toda Sudamérica. Y va a pasar lo que está pasando aquí, en el país donde vinimos a buscar libertad. Eso es lo que tengo para este tema. Ahora, hay otro tema que es importantísimo. Si me cojo mucho tiempo, me corta. Disculpa, si yo hablo mucho. Hay otro tema importantísimo. El señor que salió adelante, antes de este muchacho, y habló de quemar carros de policía y cosas de esas. Yo soy radical. Yo no quiero pasar de mano ninguno con la dictadura, pero no estoy de acuerdo con la violencia, porque creo que nos sobran métodos pacíficos para derrocar esa dictadura. Y no podemos ser, matar a nadie, matar a un padre de familia, a todo el que haya que enjuiciar, hay que llevarlo a un tribunal. Hay que darle, porque si no, no vamos a pacificar nuestro país nunca. Las mismas heridas que tiene el pueblo de Cuba ahora las va a tener el otro pueblo, aunque estemos en democracia, las otras familias. Y yo tengo una anécdota personal. Yo en el año 92 fui chofer de un corrupto, del coronel Raúl Peña, en La Habana, durante dos años. Dentro del carro que yo manejaba, yo personalmente presencié discusiones de coroneles, de un general de división, de estos cargos del Estado Mayor de la Unidad donde estaba, en el año 92, cuando empezaron los toques de calderos en La Habana. Este mensaje es para el pueblo de Cuba y para los militares que lo oigan. Yo personalmente presencié, uno de ellos se le ocurrió decir en el jefe, veníamos de EGN en una maniobra militar. No, lo que hace falta es que manden el ejército para la calle y tú vas a ver que se va a normalizar todo. Y los demás se le viraron como gato y le sacaron las uñas y empezó la discusión diciendo que el ejército no era para eso, que para eso estaba la policía y que ni siquiera, eso lo vi yo, eso no me lo contó nadie, y que ni siquiera la policía estaba para maltratar a las personas. Esa discusión la vi yo entre militares. En el año 92, cuando empezó el periodo especial en Cuba, en la unidad donde yo estaba, que era la división número uno, que es reserva del alto mando, la brigada número 21 de esa división de tanques. El 50 por ciento de los oficiales a todos los niveles pidieron la baja del ejército. Todos estaban en un proceso de baja. Yo sé eso porque yo estaba en el Estado Mayor, chofer del coronel. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron a dar las bajas, el gobierno se dio cuenta de la dictadura que no podía ser aquello y retuvo las bajas. Imagínate qué corrupción hubo esos dos años que yo pasé el ejército. Que ese coronel, que era un corrupto, cuando sacaron a los rusos de Cuba, de las unidades militares, le dieron, lo sacaron de la unidad y pusieron un jefe nuevo en la unidad y se metieron seis meses con la fiscalía del MIFAR, de la Fuerza Armada, haciendo una inspección de todos los soldados y oficiales, cientos de soldados y oficiales presos de esa unidad militar. Según te han entendido, se había hecho en otra, por la corrupción. En esa misma época, yo fui a una reunión que hubo en el MIFAR, en La Habana, y la reunión era muy secreta, pero usted sabe cómo es Cuba, que los cubanos lo hablan todo. Y allí, creo que ustedes, averiguando qué pasaba, que esa reunión era para hablar, que se habían detectado unos movimientos en el ejército del oriente y en el ejército del occidente a diferentes grados, desde recluta hasta oficiales, que habían sacado armamento, polvorín. Todo eso pasó en el año 92. Eso lo viví yo en la época que yo estaba en ejército, en ese rango. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Aunque ellos dan una impresión de total unidad, de total control y de quieren influir a la población cubana, de que toda la policía es represiva, de que todos los cuerpos militares son represivos, de que todos están a favor de la dictadura. Eso no es cierto. Y yo estoy convencido de que cuando llega el momento de que cuando el pueblo de Cuba se lance a las calles organizadamente, brazo con brazo, y el que vaya por el borde de la acera con la mano, como si estuviera en una escuela primaria, formando un bloque, pacíficamente, sin ofender a nadie, con una consigna clara, fuera del poder la dictadura, fuera del poder la dictadura, ellos no van a hacer nada. Y ya prueban ahí los ejemplos que ustedes estaban poniendo y lo que pasó en Santa Clara. ¿Por qué no se metió la policía cuando cientos de personas fueron y hicieron una protesta frente a donde hay que hacerla? En el órgano legislativo, que es el Poder Popular. Cuando el órgano legislativo no le dio una respuesta, ellos caminaron. Y los que son de Santa Clara saben muy bien la distancia que hay del Poder Popular al partido. Y ellos fueron caminando hasta allá y no se metió la policía. ¿Por qué? Porque la policía sabía que todos tenían una causa, que todos estaban por lo mismo y que tocar a uno significaba tocarlos a todos. Por lo tanto, por eso se mantuvieron fuera. Eso es lo mismo que va a pasar. Por eso es que han evitado y han tratado de infiltrar, de dividir a la oposición, de dividir no solo a la oposición organizada, sino que de dividir al pueblo que no está organizado pero que piensa en contra de ello. Señores, estamos ahí. Tenemos una oportunidad como nunca. La victoria es de nosotros. Es nuestra. Y te voy a tocar un tercer.